Ayer en Campo de Criptana, el consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, participó en el acto literario 12 vientos de libertad, en la emblemática Sierra de los Molinos, y en la presentación de los Premios Quijote 2015 en el Festival Internacional de Música Tierra de Gigantes. Marcial Marín predijo que la conmemoración del Quijote será un éxito, fruto del esfuerzo conjunto y la implicación de toda la sociedad. Durante la celebración del Festival Internacional de Música Tierra de Gigantes, el titular de Cultura, acompañado por el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lucas Torres, y el maestro Luis Cobos, hizo entrega de los Premios Quijote 2015. Marcial Marín destacó que los premiados han llegado a ser un gran ejemplo para todos, y les ha dado las gracias porque representan los valores del Quijote, pero también los valores de Castilla-La Mancha. Los premiados en Quijote 2015 han llegado a ser un gran ejemplo para todos, desde Paco de Lucía, a título póstumo, con su universalidad, por su humildad, también a Teresa Verganza, por su voz arrolladora, también a Pedro Ruiz, que esa ironía y ese sarcasmo también de Alonso Quijato lo ha heredado, y por supuesto a Arturo Fernández, celebramos la segunda parte del ingenioso caballero. El director del Festival, Luis Cobos, indicó que se ha aprovechado la universalidad del Quijote para hacer un concierto de música alrededor del mundo. Yo creo que el Quijote es obvio que ha dado la vuelta al planeta varias veces, y hemos querido hacer esta fecha para apuntarnos al carro del Quijote, porque iniciamos el Festival Tierra de Gigantes de 2005, con el cuarto centenario de la primera parte, y el undécimo festival es este, con la conmemoración del cuarto centenario de la segunda parte. Esta undécima edición del Tierra de Gigantes ha sido todo un éxito, donde más de 300 músicos y artistas han pasado por el escenario del Teatro Cervantes en la localidad criptanense.